Hola amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien Ya de hoy vamos a proceder a abrir mi alcancilla Pero Jose, porque vas a abrir tu alcancilla? Me intentaron abrir la alcancilla Entonces yo dije bueno vamos a abrirla Pero yo solo no la vere La vere como ustedes Y ustedes veran cuando abra la alcancilla Pero eso no es todo El que adivine cuanto hay dentro de esta alcancilla Te estaré saludando Para mi proximo video Yo se que muchos de ustedes quieren que yo lo salude Bueno adivinen Cuanto creen ustedes que hay en esta hermosa Y linda alcancilla de moticones Que esperas? Comenta ahora mismo Cuanto crees tu que hay dentro de esta alcancilla Que esperamos? Vamos a proceder a abrir Y espero que tengan mucha suerte Y adivinen cuanto creen ustedes que hay dentro de esta alcancilla Vamos a abrirla Bueno amigos y aqui esta Mi linda y sexy alcancilla Vamos a abrirla Con este cuchillito Aqui esta Este cuchillo Yo me imagino que ahora mi mujer esta tipo asi Jose! No me vayas a matar Estoy muy joven para morir Dejame que trague mas monedas Si por favor yo no bebe Vas a ser asesinada hoy Te voy a hacer sufrir Por tragarte mis monedas No Jose! Yo te quise tragarme tus monedas Y yo No Jose no me mates Y yo mas sufre Sufre Jose Me Me apuñalias No! Sufre! Bueno amigos vamos asi abriendola Vamos a abrirla Vamos a abrirla Aqui ya me agarrela con los pies Para que Seara mejor Jose! No me sigas abriendo! Yo por tragarte mis monedas Eso te pasa! No! Jose! No! No! Vamos a ver Cuanto se tragó mis monedas Ahí vamos a ver cuanto hay Mirenlo Yo no estaba lleno pero Es muy bueno Oh amigos Amigos! Hay bastantes monedas Wow! Wow amigos Miren todo lo que tenía esta alcancilla adentro. Hay monedas de 200. Esta es la moneda de 1000 de mi país. Esta es la de 500 viejas. Y esta es la de 500 nuevas. Y esta es la nueva de 500. Bueno amigos, voy a contar las monedas para decirles cuánto había dentro de la alcancilla. Si todavía no has comentado, comenta ahí abajo para que adivines cuánto hay. Y te ganes ese hermoso saludo para mi próximo video. Así es que procederé a contar las monedas. Ya les estaré diciendo cuánto hay. Bueno amigos, en la primera fila de las monedas. Todas las puse de 1000. Todas las puse de 1000. En la segunda fila todas las puse de 500. En la tercera fila de 500 hasta acá que son de 200. En la cuarta fila todas son de 200. En la última fila todas son de 100. En la última fila todas son de 50. Vamos a contar. Vamos a contar. Vamos a contar. En las de 1000. En la primera fila hay 50. En la segunda fila hay 40. Ya da un total de 90. En la tercera fila hay una de 45. De 45 mil. Más 90 serían 135 mil pesos. En la cuarta fila hay una de 45. De 45 mil. Y por las últimas que dieron. 18 mil más 170. En todo sería 188 mil amito. El que adivino, felicitación. Lo estaré saludando para el próximo video. Ya sabes, si adivinaste, comenta ahí abajo. Ya sabes, si les gustó el video, manito arriba. Espero que se suscriban a mi canal. No olvides comentar el video. Ya estaré viendo los personajes que comentaron. Para saludarlos en mi próximo video. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. Los amo mucho amigos. Y hasta la próxima. ¡Boom!